ESA hace presencia en los eventos que promueven la integración familiar y exaltan los talentos en la región. Es así como se vinculó publicitariamente en el Torneo Interbarrios Cubo de Futsal 2018. Cerca de 400 equipos y más de 2.500 participantes se reunieron en las principales canchas de la ciudad, las cuales fueron testigos del derroche de talento deportivo que se vivía en cada encuentro. Los premios siempre se llevan en el alma, son premios que nos hacen más grandes el espíritu. Con el apoyo de ESA, año tras año el Torneo Interbarrios se fortalece, dando oportunidad a los amantes del fútbol de vivir y disfrutar su pasión con los mejores. Vanguardia Liberal y Cubo no pueden hacer un campeonato de estos sin el apoyo de la empresa privada. Por eso para nosotros ha sido muy importante desde hace dos años estar con la electrificadora de Santander. El Torneo Interbarrios une a las comunidades y ESA patrocina cada encuentro. Esto indudablemente es agrupar, reunir y poner a interactuar la comunidad, el deporte santandereano y la empresa privada. Para que un torneo tenga frutos, tiene que haber alguien encima patrocinando, excelente que la ESA patrocine el deporte. Cerca de 4 mil personas se unieron al torneo de futsal y disfrutaron del espectáculo que se vivió en la final de este evento que tuvo lugar en la cancha Los Canelos de Bucaramanga. Las familias de diferentes partes de la región se integraron con un solo propósito, disfrutar la fiesta que se vive en torno a esta disciplina deportiva, porque todos somos Santander.